La directora técnica de la selección femenina Amelia Valverde cuenta con el respaldo de las jugadoras. Así lo manifestaron las seleccionadas consultadas, luego de las críticas hacia la estratega por los resultados en la Revelation Cup, torneo que se efectuó en León, México. La más señalada siempre va a ser ella, pero no, de parte de las jugadoras siempre la vamos a respaldar, se trabaja bastante bien. Al final las que juegan somos nosotras y por más que los profes nos digan qué tenemos que hacer, si nosotras también cometemos errores, que lo que fue el gol contra Colombia fue un error de nosotros, el error contra México también fue un error muy de nosotros, y al final por más que ellos nos digan ellos tampoco pueden jugar, sería muy ingrato decir que todo es culpa de ella, donde también tiene que caer peso sobre nosotras. Siempre van a hablar, creo que lo que se hizo en la cancha y lo que hemos venido haciendo en los microciclos se demostró, el nivel es bueno. Nuestra confederación, pues creo que el nivel no nos ayuda tanto, el nivel europeo es muy distinto, así que necesitamos subir más un escalón en esa parte, creo que es algo muy muy nuestro de jugadoras, el trabajo se hace de manera minuciosa. Por parte de nosotros, de las jugadoras, tiene nuestro apoyo, yo creo que ella no es la que juega también, verdad, también cuenta mucho por parte de nosotros las jugadoras, pero no, estamos con ella, vamos a 100 y no, a meterle que es lo que queda. La entrenadora costavicencia tiene 94 juegos dirigidos con la selección femenina, de estos 40 han sido victorias, 42 derrotas y 12 empates, para un rendimiento del 47%. En los menos de cinco meses que restan para el inicio del Mundial Femenino, la selección tendrá dos fechas FIFA para sostener fogueos, una en abril, donde se buscará tener dos juegos, y otra en junio, igualmente para disputar dos encuentros. La escuadra nacional debutará el 21 de julio ante España.